Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme Hey que rollo chuladas, como están? Este, ya llegué a la casa, aquí, este, por fin me dieron de alta Ven más para que saludes, apá algo que quiera decir Me bofíe Gracias a los chuladas que te ayudaron, muy agradecido con todos ustedes Preguntaba apá que por qué no iban al hospital Diga, porque luego ya ve cómo es la gente De COVID Pero que no me quieren, pa, y que no me apoyan No, 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 es lo que queremos en la vida, este niño Estamos muy agradecidos con todos ustedes Les deseamos toda la suerte, Diosito, me las olvida Gracias, pa Es que luego, mi Emma, no me extrañabas? Mucho lo extrañaba, mi bebé Ay, les voy a enseñar ahorita cómo sigo supurando, verdad Mayra? Demasiado, traigo un pants y ya lo mojé Ahorita les voy a mostrar Algún mensaje más que quieras decir? Muchas gracias por apoyar a mi niño Por tus oraciones, por todo A alguien en especial, a Vivi, a Kenia Kenia Te mando un beso, Kenia Ando bien contenta con mi hijo A mí sube y sube, ma No íbamos al hospital porque había gente enferma Todavía no veo Y tenía miedo que nos contagieramos Pero que no me apoyas, ma Que no me quieres Es mi niño chiquito, lo quiero mucho Ustedes vieron como su hijo no estaba aquí conmigo Ay, ma, que exagerado Ay, nomás que todavía me duele la patrulla Muchas gracias por apoyar a mi niño Mi niño les decía, oraciones a mi niño les decía Y ahorita les pido oraciones Para que recen por su pie Todavía me veo hinchado Es que, bueno, había personas que decían que llegue más gordo Y que no sé Todo esto que ven eran moretones Pero nunca vamos a hacer entender a la gente Mayrita, muchas gracias Mayrita y Miguelito La cocina de Leti No, yo tengo una lista para un video para agradecer Y disculpen mis fachas, eh En serio, creo Y sorbiones, mira, no me hablan ¿Por qué no me hablan, Viviana? Kenia ¿Tú también, ma? ¿Les puedes marcar cómo eres? No, sí, chuladas Pero acabo de llegar a la casa ¿Y qué día es hoy, ma? Ya ni sé ni qué día vivo ¿Qué día es hoy? Viernes Viernes, dicen Viernes Viernes Y el cuerpo lo sabe ¿Quién dice? La Maris, Abel Blox Un besote Un besote Ustedes, la verdad, la verdad Es que no conocen realmente Las personas que son ellas No las conocen Porque muchos bonitos mensajes Muchos consejos tan bonitos Mucha ayuda de parte de ellas Que yo me quedé sorprendido De hecho, no le he contado a mi mamá Que por ahí estuve con Isabel Blox, ma? No, ma, no, ma Te tengo que contar el chisme ahorita Con el café Suki El día de hoy Te lo voy a contar Tantos chines a mi mamá Kenia, voy a tomar café A salud tuya, Kenia Vean todavía mis moretones No, qué bárbaro Qué lindas todas conmigo Kenia, Kenia Rosita bebé Para echar el Ahorita le voy a echar una llamada Rosita bebé ¿No vas a venir, Kenia? Para tomarnos un cafecito Sí Bueno ¿Algo más que quiera decir para usted? Un agradecido y agradecimiento Para todos los que tú eres rico Sí Y bueno Ahorita yo les voy a contar Estamos bien contentos Les voy a contar un chisme Dejante mi mamá Pero ahorita Dejen reposo las carnes Porque me siento un poquito mal Quiero llegar a bañar Y a cambiar el vendaje Ahorita les voy a mostrar a ustedes Para que estén Porque miren Traigo Miren No les miento Ahí les va Miren Traigo bañado El Miren Traigo bañado Con la venda A ver si me la puedo alzar poquito Ay caray Vean nomás No Me voy a llegar a bañar Pero es bueno eso Sí Pero me huele demasiado Bueno chuladas Ahorita nos vemos Bueno Bueno Chuladas Miren Me compré Estos pañales Porque Mira ma Todo lo que se me está Y no sé ni como Ya me la amarré Ay chuladas Pues me sigue drenando Aquí está Aquí está Miren Mentira lo que me pasó No es verdad ¿A poco yo voy a estar llorando por gusto? Ya gratis Pero bueno ¿Algún bendiciones de dama Para toda esa gente? Sí Pues bendiciones Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga porque Apenas yo sé lo que sufrí Por mi hijo ¿Cómo no van a Van a pensar que no Que es un teatro? No No Un teatro Un teatro No No se puede ser Teatro A nadie Teatro Teatro Yo no tengo Por cierto Muchísimas gracias A Las Petras A Leo Sandoval Que Bien bonita persona El tratamiento Que me dieron Yo Me dieron Un anticoagulante Era Es muy muy caro Y Yo pensé que nada más iba a hacer eso Pero me dieron Otro Que rebasa Los doce mil pesos Y yo me quedé Ma Y yo Estaba Y Leo me ayudó Para Una parte del tratamiento Dios te bendiga Leo Muchísimas gracias Es antibiótico Anticoagulante Inyecciones Y Oh no Ya Muchas gracias Leo Y a Las Petras Yo también soy Petra Ay chuladas Me toca bañarme Ya estoy en casita Pero Pero Bueno Vemos Dinis Dinis Más guara guara la cuchara Y bueno Espérenme Déjenme Déjenme descansar Y bueno Tengo Mucho que platicar Con mi mamá No te he platicado Lo de Isabel De hecho No Ahorita vas para allá También no le he platicado A mi mamá Que Que me voy a casar Dice cállate El que Si Me voy a casar Como ves ma Que opinas No Mal Por que no Por que no Pero si me apoyas Pero si me apoyas Por que no Es que no quiere cortar El cordón umbilical A mi mamá No me voy a ir De la casa Amá No Que no No Me voy a ir De la casa No Pero no me voy a ir Tú eres mi niño chiquito Bueno chuladas Este Y apóyeme Muchos veces Verdad Verdad que Tiene que cortar Díganle que no Díganle aquí abajo Que tiene que cortar El cordón umbilical Que no A mi mamá Lo trae bien De hecho cuando nací Me atraía el cordón Enredado Verdad Pues todavía aparece Te lo traigo enredado Te lo traigo Vemos Muchísimas gracias A Alex Reina Y la señora de las lomas Mamá Le saludo Y a doña Leti La señora de las lomas Un beso Dios te bendiga Alex Gracias por ayudarme A todos pues Traigo una lista A la señora de las lomas Sí chuladas A todas A todos Que pillaron a mi hijo Y que Con una oración Yo le escribí una oración Por él Cuando me daba servido Ay que por quién Dice que hay mentiras No 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 Yo no le deseo A ninguna mamita Eso es lo que te iba a decir Mamá Te lo deseas a alguien No a ninguna mamita Del mundo Pero tú en algún momento Mamá Pensaste que Ya no estaba con vida Ay que no 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 Pensaba Ni me daban Ni por pensar eso Yo quería oraciones Mucha oración Bueno mamá Y otra pregunta Que si me aceptas Que si me quieres O no me quieres Sí Pues es mi niño Chiquito Luego Ay bueno ya Mi niño Mi niño chiquito Ya ni mejor Ignora de esa gente Verdad Este Que les iba a decir Ya no puedo Me canso demasiado Y me voy a bañar Y a ver como le hago Voy a ponerle banquito Creo Pero bueno chuladas Gracias Yo les traigo Actualizaciones A ver A ver que pasa Y a ver si mi mamá Pues se corta el cordón No Verdad que no me apoyan Apóyenme Chuladas Por favor ¿Qué opinan? Que barra Muchos besos A mí me apoyan ellas Todas Bueno Nos vemos chuladas Les pide tema Bendiciones Gracias Y les sigo reportando Gracias a todas las que estuvieron Orando para estar en casita Ya estoy acá Para más guaraguar a la cuchara Nos vemos Nos vemos chuladas Todavía me cuesta respirar Porque me duele muy feo Me duele muy muy feo Que le pasen a los barrios Ustedes crean Bye Bye ma Bye Muchos besos